En esta serie que hemos preparado que se llama Sabor Sobre Ruedas, estoy con Vicky. Vicky es colombiana de Cali, de familia judía. Te casaste con un judío y empezaron un negocio de esta comida que es verdaderamente maravillosa. Muy bien, hoy me vas a enseñar una receta que me encanta y a la gente en casa de seguro también. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Beef kebab. Beef kebab o unos pinchos de carne. Perfecto. Vamos directamente a la receta porque me llama mucho la atención. Esta es una de esas recetas que en el Medio Oriente cada país tiene su versión. Aunque todas son muy similares, le cambian una cosita por acá, una cosita por allá. Vamos a echarle un poquito de aceite de oliva. ¿Qué tipo de carne estamos usando? Rebi. El rebi, ok, perfecto. Que es en este caso una carne bastante tierna. Correcto. Pero pueden usar en casa cualquier carne tierna que consiga en el supermercado. Y si está a buen precio en el mercado, mejor todavía. Mejor todavía. Ok. Vamos a echarle el secret seasoning. Ah, esto es un secreto. Sí. O sea que no me lo vas a decir. Bueno, ahí te suelto un poquito. Un poquito. Sal, pimienta, un poco de onion, garlic. Ajo, cebolla, sal. Correcto. Todo eso lo vamos a revolver. Ella me sueltó un poquito literalmente, no mucho. Muy bien. Entonces esa es la marina, eso es lo que le da el sabor. Correcto. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir. Vamos a ponerlo en los pinchitos. En los pinchitos. En los pinchitos. Y vamos a empezar con, ¿tú quieres hacerlo? Sí, te ayudo. Ok, dale, dale. Cebolla. Cebolla. Perfecto. ¿Sabes que esta comida me trae muchos recuerdos? Los domingos normalmente mi familia se juntaba, todos se juntaban a hacer este tipo de cosas. Las tías se sentaban a formar los pinchos porque éramos 20. Oh, my God. Tiene bastante trabajo. Ok, cebolla, carne. Vamos a ponerle un pimentón rojo. Un pimentón rojo. Seguimos con un pedazo de carne. O sea, es carne vegetal, carne vegetal. O le ponemos dos de carne, depende del diente. Ok, ok, perfecto. Quieres ponerle cebolla, pimentón, lo que sea. Cada uno puede jugar con... Perfecto. En el orden que queramos. Correcto. Una cosa interesante, Vicky, es que tú eres como la precursora de todos estos movimientos de food trucks. Los más grandes aquí en la Florida. Cuéntame un poquito de eso, porque además de que eres mujer, la cocina mayormente está relacionada a los hombres. El trabajo duro está relacionado a los hombres. ¿Eso lo haces tú? Eso lo hago yo, obviamente, con ayuda de mi esposo, porque es una cosa muy grande para hacer, pero nos enfocamos en eventos familiares para darle trabajo a todos los camiones que hay en Miami. Que ha sido una tendencia maravillosa. Para los que no lo saben, se come increíble a nivel de cualquier restaurante. Y es espectacular poder apoyar estos movimientos de comida callejera, porque es como un pequeño negocio. Es esa cocina familiar, muy, muy, muy auténtica, que preparamos y que nos da mucha satisfacción. Y como pueden ver, es limpio. Pasamos todas las regularidades de la Florida. Tenemos las mismas inspecciones y todo lo que hacen. Claro que un restaurante, para los que piensan que a veces la comida de calle no es limpia. No, no, no. Es impecable. Y se cocina al momento. Es increíble. Miren, ahí estamos viendo, me quedo bien el pincho. Divino. O sea que ya me puedes ir a trabajo. Dale, dale, dale. Pasamos a la parrilla. Parrillita. No hay para mí mejor método de cocción que una buena parrilla caliente. Me parece espectacular. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Lo vamos a dejar, depende lo que quiera el cliente, si lo quiere un poquito rojito, si lo quiere bien cocinado, entre 8 o 10 minuticos más o menos. Y lo vamos girando. Lo vamos girando. Vamos a darle una vueltica. A veces se demora un poco porque hay mucho viento y no deja que la parrilla también crezca. Reliente. Exacto. Y además, para los que no saben, cocinar un camión es bastante challenging. Es difícil. Es correcto. Porque hay muchas condiciones. Se pone súper caliente adentro del camión. Ustedes están constantemente acalorados. Sí. Pero la verdad es que es como un reto maravilloso. Yo admiro muchísimo lo que hacen ustedes. Gracias, Gerardo. Muy bien. Entonces, se están cocinando. Tenemos uno adelantado por aquí. Uno ready. Vamos a servirlo en un plato como se sirve usualmente. Qué cosa maravillosa. Y le vamos a agregar un poco de hummus. Perfecto. Que aquí lo tenemos. Esto es una de mis comidas favoritas porque sabes que mis padres son sirios. Pero como decíamos, en el Medio Oriente compartimos muchísimo de estas tradiciones. Correcto. Ahora le vamos a agregar una salsa de tajine que es hecha de sesame seed. Ajonjolí. Ajonjolí, exactamente. Mira qué cosa tan espectacular. Y eso se le puede agregar un poquito de cualquier ensalada. Insalada de frailí, un poco de tabule. ¿Quieres que le pongamos tabule? Sí, le podemos poner un poquito de tabule. Yo les voy a ir mostrando por aquí. Ese jamos perfectamente cremoso. Esto es un tabule que es una ensalada de perejil, tomate, un poquito de cebolla. Y tiene un poco de trigo que es espectacular también. Y tiene israeli couscous que es como un trigo. Ese trigo es una maravilla. Miren, se agarra este pancito así. Yo les voy a enseñar cómo lo haríamos nosotros. Agarramos un poquito de esto. Un pocote. Un pocote bastante así. Y de ahí tomamos el pincho. Lo colocamos así. Jalamos un poquito de esa carne. Y mientras yo voy probando y le damos gracias y un fuerte aplauso a Vicky. Te deseamos todo el éxito del mundo. Voy a pasar con Rachel que está en el estudio y de seguro va a querer hacer esto. Exacto. Desde casi 15 años Vivi retoma los escenarios teatrales. Los cuales durante años se ha rumorado que su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, no le permitía volver.